Se está trabajando en el proceso de instalación junto a la empresa Marandú Comunicaciones. Se han instalado ya muchas cámaras, de las 220 que va a tener la ciudad de Posadas. Esperamos en el transcurso de este año completar la instalación y modernización del sistema. Se han trabajado también sobre las antenas que comprenden los anillos de comunicación que enlazan a las cámaras. Las cámaras trabajan con un sistema inalámbrico. Y se está fuertemente trabajando en eso. Esta es mi oficina y aquí desde la oficina yo puedo observar el proceso de instalación y el proceso de funcionamiento de las cámaras. Próxima localidad con seguridad es Capiobí. Se está trabajando sobre eso y hay otras localidades más donde se está viendo la factibilidad. Ya próximamente estaremos inaugurando otras cámaras más.